Prohibida la entrada ¡Oh! ¡Finalmente! ¡Entré a la Internet! ¡Sí! ¡Sí! ¡Japonesas vomitándose las bocas! ¡A ver! ¡Sí! ¡Halokity! ¡Cawaii! ¿Deしょ? ¡Un! ¡Chau! ¡Cawaii! ¡Yoné! ¡Qué rico! ¡Uuuh! ¡Batashima! ¡Daisuki! Ahora a ver algo de bestialidad. A ver... ¡Oh! 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 ¡ ¡Qué cara! ¿Papá? ¡Randy! Oh, ah, había un fantasma. Esto es ectoplasma. ¿Vieron el fantasma? Pasó por aquí y me llenó de esta baba. ¡Hijo de puta! ¡Oh, no fui yo! ¡Fue el fantasma ese!